¿Qué tal amigos? Ya sabes, iniciando fuerte la semana y pues en esta ocasión te traigo cómo acceder al explorador secreto así es, tenemos un nuevo explorador con diseño modder en Windows 10 Creators Update ¿Quieres saber cómo obtenerlo? Quédate hasta el final de este tutorial Bueno, si usas Windows 10 y has estado actualizando tu sistema constantemente ya te habrás notado que varias de las aplicaciones nuevas pues ya traen este nuevo diseño y nos adentran un poquito más a lo que es el Project Neon que muchos especulan que va a traer para lo que es Reston 3 el dichoso aéreo que nos encantaba en Windows Vista y también en Windows 7 en esas antiguas versiones, ahora con nuestro nuevo Windows 10 Bueno, ¿Cómo lo vamos a sacar? Es muy simple, es muy sencillo Solamente vamos a dar un clic derecho por favor y vamos a dar donde dice nuevo en la carpeta de acceso directo ahí vamos a pegar el siguiente código que te voy a dejar aquí abajo en la descripción del video ¿Sale? Tal cual, así una vez que hagas esto damos un clic en siguiente y ya le pones en este caso explorador o como tú quieras ¿Sale? Yo le voy a poner igual, explorador o explorer así lo voy a dejar tal cual y finalizamos Listo ¿Qué pasa? Pues esto ya lo puedes en este caso dejarlo aquí o clic derecho lo podemos anclar hasta nuestra misma barra de tareas ¿Sale? Ok o ponerlo en lo que es tu botón inicio ¿De acuerdo? Ok ¿Qué pasa? Vamos a abrir y... ¡Ah! Mira ¡Qué coqueto! ¿No? Este es el nuevo explorador secreto que trae lo que es Kratos Update Ajá Es una manera diferente de cómo navegar dentro de lo que es ya aquí en Windows 10 Kratos Update ¿Sí? El tema oscuro es porque yo tengo habilitado si no tuviera activado el tema oscuro pues se vería claro Configuración Deja esto lo cierro Me voy a la parte de... ¡Tututú! No Vamos a la parte de personalización Colores Aquí por ejemplo le voy a poner tema claro Esto ya lo cierro Si abro nuevamente el explorador Listo Ahí está en modo claro Ajá Tiene diferentes formas de vista Como tú lo quieras tener ¿Sale? Y para crear también nuevas carpetas ¿Vale? Bueno Se ve más coqueto oscuro ¿Cierto? Jeje Bueno amigos Pues así es Ya sabes los tips Los pequeños secretitos O entre comillas Los trucos que dicen Varios aquí de informáticos de la red Para tener un sectorio más amigable Dentro de lo que es Kratos Update En Windows 10 Si te agrada por favor Comparte este video con todos tus amigos Dale un like Suscríbete por favor Y ayuda a que el Clan Búho Y toda nuestra comunidad Siga creciendo más y más ¡Nos vemos! ¡Hasta una próxima! Soy tu amigo Víctor Rafael Sánchez Brock Manager de esta gran comunidad ¡Hasta una próxima!